Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La noche de este miércoles 10 de diciembre, Carlos Hugo Castellanos Becerra dejó el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para hacerse cargo de la transición de las policías municipales al mando unificado. Javier Ocampo García, expresidente de la Comisión Reguladora del Transporte, estará desde hoy al frente de la Corporación Policial. Entrevistado al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso de Michoacán, José Bertín Cornejo Martínez, reconoció el esfuerzo que realizó Carlos Hugo como Secretario de Seguridad Pública del Estado. Es un acomodo del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad de disponer de esas cosas. Yo creo que Carlos Hugo hizo un trabajo esforzado, hizo un trabajo muy prudente y sentó las bases para que la policía pueda consolidarse. Calificó como bueno el trabajo que ejecutó en términos generales, pero detalló que los delitos del foro común dejó mucho por hacer. Es un tema que yo escuché al gobernador, él mismo reconoce. Hay que tener más estrategias en ese sentido y hay que tener más recursos. Carlos Hugo Castellanos estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante 11 meses y fue el cuarto en tomar las riendas de la institución durante los últimos tres años. Para Cuesar TV, Héctor Moreno.